El rebote favorece a Dos Santos, Dos Santos tiene 40 minutos, ahora Bonet, fondo de cancha, Bonet, el centro, Gamarra, tiró, gol, 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 es el reporteño, Rodolfo Gamarra, definición lujosa, exquisita, la defensa de Guardi deja espacios y Cerro lo aprovecha plenamente, Bonet Gamarra y ese tiro fabuloso, extraordinario, colocado, acarició Gamarra.